¿Qué es el sistema de información hídrica? ¿Qué es el sistema de información hídrica? Los cuales están repartidos en los 55 ríos del país a lo largo de las 10 regiones hidrográficas. Esta red de monitoreo es la que nosotros utilizamos para evaluar alrededor de 30 parámetros entre físico-químicos, bacteriológicos, etc. Con esta red de monitoreo nosotros hacemos toda la evaluación y hacemos estudios como por ejemplo este. Este mapa es la zonificación de calidad del agua que realizamos en 2017. En esta zonificación lo que nosotros hicimos fue utilizar un índice de calidad del agua, utilizando la metodología del gobierno de Canadá, para poder establecer segmentos de ríos en tramos de protección, mantenimiento y remediación. Y de acuerdo a esta clasificación nosotros coloreamos los diferentes segmentos del río. Si ustedes quieren ver más información sobre la metodología que hemos utilizado para realizar esta zonificación, pueden cliquear aquí en más información y automáticamente los va a dirigir al informe que nosotros utilizamos. En este informe van a poder encontrar toda la información, datos, estadísticas y la metodología del índice. Bien, ya con información más dinámica e información de monitoreo que nosotros realizamos desde el Observatorio Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, podemos encontrarlo aquí, aplicación, calidad del agua. Y aquí vamos a encontrar otros submódulos, módulos de calidad de agua en ríos, metales pesados y aptitudes de uso. En calidad de agua en ríos vamos a encontrar los indicadores que evaluamos. El primero de ellos, el índice de Brown, que es un índice de calidad del agua, el cual se evalúa aparte de nueve parámetros. Estos nueve parámetros son parámetros relativamente sencillos de medir, los cuales nos dan una perspectiva del agua en cuanto a su calidad para desarrollo de vida acuática. Cuando ustedes entran en este módulo van a encontrar diferentes puntos de diferentes colores, los cuales cada uno representan algo. La calidad del agua, si es excelente, si es buena, si es regular, si es mala o es pésima. Vamos a ubicarnos en el año 2017, que es la información más actual. Si ustedes pueden apreciar, ha habido un cambio en los colores que se mostraban al principio. Para el año 2013, que es la información que nosotros teníamos como más reciente, tenemos algunos sitios que aparecen en color rojo. Eso significa que son sitios de calidad pésima. En el año 2014 al año 2016, por diversas razones se pudieron realizar el monitoreo de calidad del agua, sin embargo, los retomamos en 2017 y hay un cambio importante. Para comenzar, desaparecen los puntos en rojo, que son los que representan la calidad de agua pésima, y, aparte, incrementan los puntos en celeste, que son los de calidad de agua buena. De 2013, teníamos 5% de sitios con buena calidad de agua, y en 2017, tenemos 32% de sitios de buena calidad. Esto representa una mejora del 27%, o sea, es una mejora considerable. Si ustedes quieren ver mucha más información acerca de cómo o qué evalúa este índice, pueden hacer clic sobre cualquiera de los puntos de interés, y automáticamente va a desplegarse este cuadro donde les va a dar información básica del punto, la dirección del sitio de monitoreo, el río al que pertenece, la región hidrográfica, el valor del índice y la clasificación del tal. En esta pestaña de muestreo, ustedes van a poder ver todos los muestreos que se han realizado sobre ese sitio de monitoreo, y también los parámetros y los valores que estén utilizados para determinar ese índice. Esta es información puntual. Si ustedes tienen alguna duda acerca de qué significan las letras, el sistema es bastante intuitivo. Pueden colocar el cursor sobre el texto, y va a aparecer ahí cuál es la definición del parámetro. Y en la pestaña del ICA, ustedes van a poder ver cuál ha sido la evolución del indicador sobre ese sitio de monitoreo. Por ejemplo, podemos ver, ahorita estamos sobre el río Guajoyo, en la región hidrográfica A, y la evolución del índice ha variado entre calidad de agua regular, calidad de agua buena. En 2013 tuvimos calidad de agua regular, en 2017 calidad de agua buena. Es decir, que ha habido una mejora en la calidad del agua. También, otro de los indicadores que nosotros manejamos es el ODS 6.3.2. Esto es parte del objetivo de desarrollo sostenible. Este indicador se empezó a implementar a partir de la información obtenida en 2013, y comenzamos a implementarlo debido a que necesitábamos hacer una validación del cambio de la calidad de los ríos. Es decir, como les mencionaba, que ha habido una mejora entre 2013 y 2017, necesitábamos otro indicador que nos dijera que esta información era fiable. Entonces, tomamos esta metodología, que es una metodología que proporciona a las Naciones Unidas, y calculamos el ODS para 2013. Esto es un indicador nacional que se puede desagregar también a nivel de cuenca. Pero, a nivel nacional, el indicador nos decía que teníamos el 43% de ríos de buena calidad para 2013. Para 2017, nos decía que teníamos el 57% de ríos de buena calidad. Es decir, que sí se ve la mejora en la calidad de agua de los ríos. Si nosotros queremos ver información más detallada sobre un río de interés, podemos cliquear sobre la región hidrográfica donde se encuentra ese río. Por ejemplo, vamos a irnos a la región más grande del país, que es la región del río Lempa, y automáticamente en la parte derecha van a poder ver todos los ríos que nosotros monitoreamos en esa región hidrográfica. Y si ustedes tienen especial interés sobre uno de esos ríos, cliquean sobre el nombre del río, aparecen los sitios de monitoreo que nosotros evaluamos sobre ese río. Y ya cliqueando sobre el punto, pueden ver información más específica del sitio, como los parámetros que nosotros hemos utilizado para evaluar este indicador. Aquí lo que van a poder ver es los parámetros y el valor de ese parámetro en los últimos tres mostreos realizados, porque eso es lo que nos pide la metodología, al menos tres mostreos para poder calcular el indicador. Van a poder encontrar valores de oxígeno disuelto, turbidez y algunos metales. Por lo que el ODS 6.3.2 viene a ser un poquito más complejo en su metodología de cálculo que el ICA, que es el que les mostraba al principio. Esto con respecto a los indicadores de calidad del agua. Ahora bien, con las aptitudes de uso, en el Ministerio de Medio Ambiente nosotros evaluamos cuatro aptitudes de uso, riego sin restricciones, agua cruda para potabilizar por métodos convencionales, actividades recreativas de contacto directo y consumo de especies de producción animal, que es para dar de beber al ganado. La calidad del agua siempre tiene que ir en función de algo. Cuando hablamos de calidad del agua, tenemos que referirnos para qué queremos utilizar el agua. Para esto nosotros utilizamos diferentes valores de los parámetros. Debido a que nosotros tenemos una falta de ley que rija esto, no tenemos normativas propias, lo que hacemos es tomar normativas internacionales y diseñar unas guías de calidad del agua. Estas guías lo que hacen es proporcionarnos cierta información de algunos parámetros que son de especial interés para un determinado uso y darnos un valor límite del contaminante o de la sustancia. Estas actitudes de uso son de fácil aplicación. Nosotros tomamos la muestra, vemos el valor que resulta, lo comparamos con el valor guía y si está por debajo del valor guía, cumple y si no, no cumple. Los parámetros que nosotros evaluamos para el uso de riego, los pueden ver en su pantalla, son parámetros que vienen de ser parámetros físicos, parámetros químicos y algunos metales pesados. Lo que les presenta el sistema de información hírica es tanto el parámetro que evaluamos como el valor medido, que es el que aparece aquí en valor registrado, y el valor guía, que es con el que contrastamos de la norma internacional. En el caso de la actitud de agua para riego sin restricciones, nosotros hemos utilizado mayoritariamente las guías de calidad del agua que nos proporcionan la FAO. Si ustedes ven una hojita en verde, significa que el sitio es apto para riego, y si ven una hojita en negro, significa que no es apto. Si nos ubicamos en el año 2017, que es la información más reciente, y nos vamos a ver, por ejemplo, la información, esta podemos contrastarla con los distritos de riego, y por ejemplo, podemos evaluar el distrito de riego de Atocoyo Norte. El sitio de monitoreo que nosotros tenemos dentro del distrito de riego, pueden apreciar que no es apto para poder utilizarlo para este riego, pero ¿por qué no es apto? ¿Qué parámetros no cumplen? Coliformes fecales, tenemos un serio problema de coliformes fecales en todos los ríos del país, problemas de nitratos, esto es un problema muy frecuente en ríos donde las aguas se utilizan para riego, y entre otros parámetros que van a poder apreciar, hay magnesio, níquel, boro, hay problemas de bicarbonatos, los bicarbonatos que tienen especial interés para los agricultores, debido a que pueden ocasionar problemas en los sistemas de riego, por incrustaciones, etc. Otro de los usos que evaluamos es el uso de agua cruda para potabilizar por métodos convencionales. Voy a desactivar la capa de distrito de riego. Si nos vamos para la información de 2017, a nivel nacional, ninguno de estos sitios cumple para esta actitud, y esto se debe a que las guías que hemos desarrollado para este uso tienden a ser bastante restrictivas, porque cuando ya hablamos de agua para consumo humano, hay que tener límites bastante estrictos. En este caso, nosotros para el uso de agua cruda para potabilizar por métodos convencionales, estos métodos convencionales pueden ser filtración, cloración, sometimiento térmico, etc. Nosotros evaluamos alrededor de 20 parámetros, y principalmente los problemas son los mismos coliformes fecales, los fenoles que están bastante ligados al uso de algunos detergentes, jabones, etc. Y también algunos metales pesados que evaluamos, que también representan un peligro potencial a la afectación humana. Y así, también las otras aptitudes de uso que evaluamos, actividades recreativas, que es agua para contacto directo, para bañarse, para el año 2017 solo teníamos que 7 sitios cumplían con esta actitud de 117 que nosotros evaluamos. Y para consumo de especies de producción animal, aquí quizás tiende a ser más bondadosa la guía de calidad del agua, ya que nosotros solo hacemos una evaluación de metales pesados que puedan hacer afección al ganado y que puedan repercutir en, por ejemplo, bioacumulación en el organismo y que puedan ser transferidos a quienes lo consumen y por ende causar daño a la larga al ser humano. Y para terminar tenemos el módulo de metales pesados. En el módulo de metales pesados nosotros vamos a poder evaluar todos estos metales, zinc, plomo, níquel, mercurio, etc. Y en eso tendríamos que fijarnos en dos cosas. Vamos a poner el arsénico. Tenemos que fijarnos en el diámetro del círculo, en el tamaño del círculo y en el color que representan. Si el círculo es más grande, significa que hay mayor concentración de ese metal pesado y si cambia de color, por ejemplo, de un celeste o azul siam hasta negro, el negro significa que no cumple con los valores guías para ninguna de las aptitudes de uso que les mencionaba antes. Si ustedes quieren ver mayor información, igual se colocan sobre el punto, va a aparecer una breve descripción del punto y la concentración que nosotros encontramos para el muestreo en el año seleccionado. Toda la temporalidad se maneja en este slider desde 2007, 2013, 2017. Para algunos metales van a encontrar mayor información, para otros van a encontrar información un poco más limitada debido a las capacidades de medición que teníamos en el ministerio de ese momento. Actualmente tenemos la capacidad de medir de todos los metales desde 2017. Ya vamos a tener un set más completo de información. Y ya para terminar, este apartado de documentos y mapas, si ustedes dan clic en mapas, va a aparecer el atlas que les mostraba al principio y en documentos, todos los documentos que nosotros hemos subido acerca de la temática de calidad del agua. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Si hay alguna pregunta, estaré dispuesto y encantado de contestarlo. Gracias.